El Valle de Guadalupe en Baja California ofrece vinos, gastronomía, naturaleza y arte a los visitantes que arriban diariamente para disfrutar del lugar. Esta región vinícola de Ensenada reúne condiciones climáticas similares a las del suroeste francés, recibe más de 70.000 visitantes al año y produce cerca del 90% del vino mexicano. Aquí, los turistas pueden conocer todo el proceso de elaboración del vino, además de disfrutar de distintas experiencias en restaurantes, bares, hoteles boutique y exposiciones de arte. El Valle de Guadalupe también enamora a los turistas con sus atracciones gastronómicas, entre los que destaca el queso, las mermeladas de la región, así como los cortes de carne. Por otro lado, las casas vinícolas y viñedos se han convertido en motor económico de la región, son fuentes de empleo y sus uvas viajan con frecuencia al mercado nacional e internacional. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Baja California, Notimex.